Cómo obtener la medalla nacido para ganar Esta medalla nos indica gana una partida en dúo o en pelotón con cero muertes ¿Qué significa esto? Si que ustedes tienen que ganar una partida ya sea con tu dúo o ya sea con tu squad con cero muertes Que no derriben a tus compañeros y los maten o a ti te maten No te va a contar si no haces eso O sea, tienen que ganar ustedes en rachado sin que los maten No les puedo enseñar yo un video tal cual como lo tienen que hacer Porque es muy complicado ahorita mismo ya sea en dúo o en escuadra Siendo un poco más pro o con armas mejoradas pues te mate Si, lo estuvimos intentando con un amigo y se nos hizo complicado aproximadamente una hora, dos horas Y no pudimos hacer la misión entonces se les estoy explicando a ustedes que es lo que van a hacer Seguramente ustedes son más pros que yo, van a poder terminar esta misión Simple y sencillamente ustedes dos con tu dúo o con tu equipo no se van a dejar matar ninguna solita vez Y así es como tienen que ganar para poder obtener esta medalla También tengo que decirles que si a ustedes les interesa hacer esto o más medallas Yo les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes puedan completarlas Esto sería todo el video, cualquier duda que tengas déjame en los comentarios Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias por ver el video!